Tíreme en la punta de hacha, tíreme en cualquier manera Mi cuerpo es como un alambre, se mueve pa' donde quiera De tus ojos y de los míos voy a formar un retrato De los míos por humildes, de los tuyos por ingratos Quisiera morir ahorcado en la trenza y de tus pelos Como un merepe del agua, colgadito y de el anzuelo Tengo de indio y de matanco, de chahuanco, churupi Soy un indio reducido, de esos que no hay por aquí Voy a cantarle a mi siena, mientras mi garganta juega Todo termina, todo no se queda Tan solo la tierra se queda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!